Las aguas turbias, las recientes tormentas, una bajada de oxígeno en las aguas o un vertido tóxico. Se investiga en Cuenca la aparición de cientos de peces muertos en el río Júcar, cerca de las inmediaciones de la depuradora de la ciudad. Hay mortandades cíclicas después de tormentas, cuando hay sueltas también se turbinan muchas veces las empresas, baja el agua también más turbia y eso también produce mortandad, bueno, pues se está investigando. Todos estos datos están recogidos a lo largo de estas semanas y estos días y yo creo que se puede determinar la causa. No es el único problema medioambiental al que se enfrenta Cuenca en estos días, ya que el cuerpo de un jabalí aparecía en un vertedero ilegal que Ecologistas en Acción ha denunciado junto a otros existentes en algunas zonas de la ciudad. Algunos de ellos contienen peligrosos residuos. El residuo de pesticidas, de hace tiempo hemos visto los residuos vinculados a la construcción, desde pinturas, pegamentos, disolventes, ese tipo de sustancias relacionadas con la construcción. Pero últimamente se han incrementado bastante las pesticidas y especialmente además los envases de herbicidas. Es verdad que tenemos ciudadanos que son incívicos, hay muchas personas que cometen delitos y aparecen vertidos ilegales. O sea, gente que hace obras y te tira todos los residuos de la construcción en una cañada real, en una finca particular. Comportamientos incívicos señalados desde el ayuntamiento que serán sancionados y para los que se necesita la construcción de una planta para el tratamiento de residuos de la construcción, solución por la que apuesta el consistorio local.